¡Oh! ¡Bando Membranzos! ¡Es por última vez en esta noche! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El intro! ¡El Number! ¡Oye! ¡Tres entres fuentes pensados que van para arriba! ¡Que sigo sin yo! ¡Nos75! ¡Esta mujer está de puta secreto! ¡Esta mujer está de muchas cosas! Y de hecho se cuenta que me debemos de un ratón Tuvo algo Algo pasó con un turbo de danza ¡Eso es tú! ¡Eso es un señor! ¡Eso es un señor! ¡Eso es un señor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!